Y vamos a conocer ahora la actualidad referida a la carga de transportes en el puerto de Ferrol. Gracias por ver el video. Y vamos a conocer ahora la información meteorológica para mañana, un día en el que a primeras horas podríamos tener alguna que otra lluvia. Mañana en las primeras horas del día tendremos todavía cielos nublados y algunas lluvias en el noroeste de la comunidad. Las temperaturas no tendrán cambios muy significativos. Los vientos soplarán de componente sur. En Ferrol tendremos intervalos de nubes y claros con posibilidad de precipitaciones a primeras horas del día. Las temperaturas no sufrirán cambios significativos, oscilando entre los 13 y 16 grados. El viento será moderado del sur. Y les vamos a recordar ahora las noticias más importantes de hoy, miércoles 30 de enero. Los sindicatos piden al alcalde de Ferrol que dé un paso más para impulsar el sector naval ante el fracaso de la construcción del dique flotante. La Junta asegura que trabajará a partir de ahora por conseguir carga de trabajo para los astilleros de la Ría. El Consejo de Ferrol asegura a la artista local José González Collado que podrá recuperar la obra que se encuentra en el edificio del Bambú Club. Próximamente este inmueble será demolido tras haberse obtenido el permiso de la Dirección General de Patrimonio. El gobierno de Narón acusa al presidente de la Diputación de desviar la demanda del alcalde sobre la información de las obras pendientes. El organismo provincial podría acceder varias carreteras al Consejo para su mantenimiento. Y nosotros nos vamos ya no sin antes recordarles que estas noticias las podrán volver a ver en nuestra página web tvferrol.es en el apartado de Televisión a la Carta. Nosotros volvemos mañana a partir de las 9 de la noche. Hasta luego. ¡Gracias!